Tlahuelilpan, Hidalgo, verdadera tragedia se vive en la comunidad de San Primitivo de este municipio tras la explosión de una toma de combustible clandestina que minutos antes había sido perforado. En el sitio se encontraban cientos de personas quienes con cubetas y bidones se llevaban el combustible que se estancó en las tierras de cultivo. A pesar de la presencia militar, la multitud logró introducir vehículos en los que cargaban los bidones de combustible llenos para trasladarlos a sus casas. Sigue aquí cada actualización de la tragedia en Tlahuelilpan, Hidalgo, os dice que fue debido a ello que se generó la explosión del ducto, lo que provocó de inmediato la movilización de los cuerpos de rescate. De acuerdo con testimonios de atantes de Tlahuelilpan, tras el fuerte estruendo, se escuchó el llanto de la gente, quienes gritaban que se estaba quemando. Al momento, personal de bomberos, así como militares y policías de la región laboran en el sitio de la explosión. Hay decenas de personas quemadas, Fallad el gobernador de Hidalgo, Omar Fallad, informó que hay muchas personas quemadas que estaban tomando combustible de la toma clandestina cerca de la refinería de Tula. En entrevista con Televisa, el mandatario estatal indicó que elementos militares ya están en la zona y se activó el plan DNI, refirió que el gobierno estatal puso a disposición unidades para trasladar a personas quemadas y se tuvo contacto con el delegado federal en la entidad para acelerarla. Atención, previamente en su cuenta de Twitter, Fallad indicó que giró instrucción al secretario de gobierno, Simón Vargas Aguilar, para atender a las familias afectadas.